Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Objetivo Comercio. Hoy nos encontramos aquí en Tafalla, donde vamos a conocer un poco más la floristería acacia. Nos encontramos en la floristería acacia con su propietario Sua Ciervide, que como vemos aquí es una floristería enorme y llena de producto y con ella vamos a conocer un poco más su establecimiento. En primer lugar, lo que te quería preguntar es cuánto tiempo lleva funcionando la floristería acacia. Yo creo que este año cumpliremos 32 años de andadura. Empezamos aquí mismo en la calle Mayor en una tienda muy pequeña, tenía 20 metros. Hubo necesidad de tirar la casa porque era muy antigua y se estaba viniendo abajo y conseguimos sacar este maravilloso espacio con luz interior, con un patio y con unas condiciones muy buenas para trabajar. ¿Cómo fue emprender este establecimiento? Yo creo que nací con una flor en la mano porque tengo recuerdo de muy pequeña que me atraían las flores y que iba pidiéndolas. De hecho, hay gente mayor que me decía, ¿me das una florica? Que les pedía yo flores, debe ser algo así, ni lo recuerdo siquiera. Entonces, siempre he tenido las flores conmigo y han formado parte de mi mundo. ¿Y cómo te has formado para llegar a ser florista? Muy buena pregunta porque sí que realmente hace falta una formación. Sí, porque es algo que yo no tenía ni idea, la verdad. Es una formación muy extensa y muy intensa y es continua, nunca dejamos de aprender. Entonces, sí que en un principio, hace 35 años yo creo, estuve en Madrid que era la única formación que entonces existía de este tipo, que estuviera arreglada, era algo semiprofesional. De ahí apareció otra escuela, que era la escuela española, que tenía la sede en Madrid y había que ir continuamente a hacer allí cursos. Alguna vez la escuela venía a Navarra. Después fui conociendo otros docentes, maestros europeos. Últimamente, mis últimos cursos y los más importantes para mí, por su nivel, han sido en la escuela catalana que tiene la sede en Barcelona. De ahí he conseguido el título de maestro florista, no porque yo sea maestra para enseñar, sino porque es una maestría. Entonces he conseguido tener ese título de maestra florista. Y continuamente nos seguimos formando. ¿Que hay una técnica nueva, que hay un profesor europeo que la ha traído? Vamos a por ella. La formación es intensa, extensa y continua. ¿Y qué tipo de formaciones que os enseñan? ¿Algo de estética, botánica, imagino que también? Se estudia botánica, se estudia todos los principios del arte floral, se estudia historia del arte, dibujo, pintura, color. Es muy completo, es una enseñanza muy completa. Y a mí sí que me hubiera gustado ser estudiante de arte floral ahora, hoy. Porque hay una formación excepcional, que cuando yo empecé no existía. Hay una escuela en Barcelona, que empiezas de cero y tienes una formación extensa, impresionante, con unas experiencias de salir a la calle a hacer trabajos, de trabajar en otras floristerías. O sea, me hubiera gustado, pero la mía ha sido a base de cortos aprendizajes y muy intensos. Eso es. Después de formarte, volviste aquí a Tafalla y inauguraste la tienda Acacia. A mí me surgió la pregunta de por qué ese nombre, por qué Acacia, habiendo tanta variedad de flores y de plantas para elegir. Bueno, pues era un árbol que teníamos en un patio que hay en la casa, en un primer piso. Hay un contraterreno en esta zona y en un primer piso, con tierra y con césped y con árboles y con todo, había una acacia. Entonces me pareció que era algo que era un nombre bonito, sonaba muy bien. Y en el lenguaje de los árboles, acacia significa amistad. Todo llevaba a que se llamara así la tienda. Así es. ¿De qué producto disponéis en la tienda? ¿Qué cosas tenéis? ¿Qué os ofrecéis? Bueno, como el propio nombre del local indica, floristería, nuestro fuerte son las flores. Estos son anturium, lilium, la flor llega toda cerrada, todas lo que son. Siempre llegan cerradas. Llegan cerradicas y entonces, porque vienen en cajas, entonces se machacarían todas y se van abriendo aquí poco a poco. Y sí que hay una cámara para la flor, porque claro, es mercancía perezpedera, no tiene muchos días de duración. Y siempre tienes que tener una respuesta rápida a las necesidades. Se vende en la floristería es flor fresca. El otro 10% son plantas, flor artificial, maceteros, complementos, todo ese tipo de cosas. Pero nuestro fuerte es una floristería. De hecho, yo pienso que mucha gente no sabe de otros productos que vendemos porque simplemente nos enfocan a que estos son flores. Y cuando llegan es cuando se sorprenden y ven que realmente hay todo lo que tenga que ver con flor. Bueno, algo de decoración, porque siempre tus flores o tus plantas decoran. Pero en general, lo que más vendemos son las flores. ¿Y de dónde vienen estas flores? ¿De dónde las obtenéis? Bueno, pues a lo largo de los años vas aprendiendo, la experiencia te enseña que hay que ir buscando en muchos mercados y en muchos momentos diferentes. Compramos producto nacional, compramos producto local cuando es temporada, porque son de kilómetro cero, no andan por ningún sitio y es más fresco y mejor, pero no tenemos siempre. Compramos directamente a Holanda, compramos en producciones de Galicia, de Cataluña. Es un picoteo un poco por todo. Aunque el espacio local sea grande, nuestro volumen de negocio no es muy grande. Estamos en donde estamos. Pero sí que a pesar de eso, como el transporte es mucho más rápido que cuando empezamos y hay opción a muchísimas más cosas, sí que nos gusta tener flores diferentes, no tener siempre lo mismo, sorprender a los clientes y a las clientas cuando vienen y sorprendernos incluso nosotras mismas cuando hacemos los trabajos, buscar materiales nuevos. Entonces, es un sitio en una ciudad pequeña, pero que yo creo que tiene un poco de todo. Eso te iba a preguntar. ¿Cuál dirías, si alguna vez has tenido, cuál dirías que es el producto, la flor, la planta más rara que habéis tenido aquí? O más curiosa, o más especial. Bueno, todavía espero poderme seguir sorprendiendo, que no me he sorprendido todavía. Pero sí que llegan orquídeas muy, muy singulares. Igual tienes en mente como orquídea una sola y sin embargo hay cientos. Entonces, de vez en cuando llega alguna muy especial. Flores pequeñas, que igual a ti te parece que son silvestres del campo, que se están comercializando y que ves que tienen mucha duración. Y dices, esto es algo que a mí me parecía que era muy efímero y me está resultando muy bonito y muy curioso. Cada semana nos sorprendemos con alguna cosa. La floristería tiene más de 25 años, como has dicho, a sus espaldas, como bien nos has comentado. ¿Cómo ha cambiado desde que empezó hasta ahora? Pues ha cambiado mucho. Ha cambiado porque hay mucho más cultura floral en general, porque estamos más formadas y más preparadas, porque el nivel económico en general es un poquito más alto que cuando empezamos, en el sentido de que sobra un poco para flor, de que se disfrutan las flores. Yo creo que se ha cambiado. Se van viendo en montones de momentos o de espacios que igual no se veían. No son solo para decir, pues es que hay un cumpleaños, es que no, es que quiero dar las gracias, es que hoy tienes la cara triste y te la voy a alegrar. Entonces, cada vez se utilizan más las flores. Luego también ha participado en varios concursos de arte floral. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que se hace allí? Bueno, son experiencias de un aprendizaje enorme, muy estresantes. Entonces, tienes que hacer un diseño desde cero, que por ahí es por donde va ahora nuestro oficio. Tienes que inventártelo todo. Tú tienes la técnica de cómo se hace un ramo, de cómo se hace un trabajo, pero luego tú lo tienes que diseñar, lo tienes que construir, lo tienes que dibujar, tienes que hacer un diseño completo. Entonces, eso es lo que tú tienes que preparar para un concurso de arte floral. Hace mucho que me retiré ya de competir por eso, porque supone pararte en el espacio del trabajo un montón de tiempo y dedicarte a eso y no es posible, porque el estrés es muy grande. Entonces, hay pruebas, hay veces que las pruebas son toda sorpresa, que se te da una caja de material y se te pide un trabajo. Con esta caja tienes que hacer un ramo, tú mismo. Entonces, cada participante tenemos el mismo material. Y el resultado final tiene una valoración de diseño, de color, de técnica, se valoran un montón de cosas y la suma de todas esas cosas es lo que da la puntuación final de ese trabajo. Ahora mismo ha sido el campeonato del mundo en Estados Unidos, uno en concreto, el campeonato de los floristas de Interflora. Entonces, cada campeón de cada país participaba en ese país de allí. Y el florista que ganó era un florista australiano, que casualmente estuvo dando un curso en Barcelona hace dos años y estuvimos participando con él, pues técnicas muy diferentes. Y era un florista que se había formado en Japón. Entonces, era excesivamente pulido, todo lo que hacía, muy limpio, muy... Y él fue el que ganó este campeonato. Hemos comentado un poco los productos que ofrecéis, pero también ofrecéis distintos servicios. Hacéis bodas, hacéis arreglos funerarios, cuéntanos un poco. Sí. En la floristería se hace, aparte de flor, se trabaja la planta, entonces se hace un poco de jardinería de pequeño tamaño, porque no tenemos ni personal ni maquinaria para hacer grandes jardines, son cosas pequeñas. Se hacen mantenimientos de espacios donde haya plantas naturales para dar vuelta y que se mantengan sanas y se mantengan bien. Se decoran portales, oficinas o cosas de ese tipo con materiales de la floristería, lógicamente. Todo lo que tiene que ver con flor. Se hace formación dentro de la floristería para gente que quiera hacer un pequeño taller de jardinería, de inicio a la jardinería. O, por ejemplo, en Navidad, un taller de decoración navideña para cada uno, para su casa, para decorar una mesa o para envolver unos regalos o para cosas de ese tipo. Y luego todo lo que tiene que ver todos los momentos del año, pues lo que dices, los funerales, una boda, un cumpleaños, unas bodas de oro. Yo siempre describo mi trabajo, del cual me siento muy orgullosa, porque creo que tengo una suerte de trabajar en lo que me gusta, que es como casi no ir a trabajar, si te gusta tu trabajo. Entonces digo que tenemos la suerte los floristas de formar parte de los momentos importantes de la vida de las personas. Lo mismo los buenos que los menos buenos, pero formamos parte de todos los momentos, entonces a mí me parece muy interesante. ¿Depende del sitio? ¿Depende de dónde se haga la boda? ¿Una bodega, por ejemplo? En una bodega no es alternativa, ya tienes un tema marcado, es una bodega. Entonces todos los trabajos que se hagan irían en torno al vino, a las uvas, a las cepas, se pueden hacer trabajos espectaculares con botellas de vino, con serice, una de las especialidades. Te doy una casa moderna, te buscas una casa moderna, y es una ceremonia civil, con tantos invitados, la comida de pie. Y tienes desde que buscar la casa de verdad para poder hacer el trabajo de todo el proyecto, los dibujos, qué materiales que va a hacer. Bueno, uno de los objetivos del programa es poner en valor el comercio local de aquí de Tafaya. ¿Qué crees que aporta Cacia como comercio local? Creo que cubre un tipo de necesidades del público de Tafaya y de la comarca. Creo que es un comercio, para lo que está dedicado, bastante amplio, que tiene servicios que son atractivos, que puedes comprar aquí cosas, puedes disfrutar comprando. Tener una experiencia de compra, que es también importante, que vayas a comprar y te sientas a gusto en el comercio donde vas, yo creo que también es interesante. ¿Y qué te ha aportado a ti como comercio local? ¿Qué me ha aportado? Bueno, yo nací en una tienda, mis padres tenían tienda, los primeros conocimientos que tengo de una tienda es yo pequeña jugando con las lentejas o con los garbanzos que vendían mis padres, que entonces todo se embolsaba y se ponía mal. Entonces, he crecido ahí. He sentido la lucha de mis padres por mantenerse. Yo me he formado. Muchos de los cursos que he hecho de formación de comercio, aparte de lo que es de flor, eran cosas que con sentido común mis padres ya me las habían enseñado. Eso se ha puesto en libros y en cursos. Pero, quiero decir, que he nacido ahí y he crecido ahí, eso es por mis venas correr sangre de comerciante. Entonces, es un momento, está siendo este un momento muy duro y muy difícil, porque es cuando más formación tenemos y cuando menos interesantes estamos resultando para el público. Creo que el comercio cubre unas necesidades, además de las de la propia mercancía importantes en cuanto a lo que supone en una población de limpieza, de seguridad, de esa parte social que igual no se reconoce, pero que el comerciante sabe si el señor Antonio está malo, porque no ha venido a comprar y viene todos los días, o porque necesita que le ayudes en algo y eres el más cercano, o porque pasa algo en la calle y tú estás en la calle y puedes llamar por teléfono porque alguien se ha caído, oye, por favor, venir, que esta persona no está bien, que no es ese nuestro cometido, pero que además de los otros cometidos cumplimos un cometido social, que generamos empleo, cada uno en nuestra medida y en nuestras capacidades. En esta casa hay tres personas trabajando, entonces se genera riqueza, se genera que esas personas que están trabajando tengan una seguridad, y la de ellas y la mía. Nuestros impuestos, que los pagamos de lo que trabajamos, sirven para que todos, los nuestros y los de los demás, hagan una caja común para que luego tengamos sanidad, tengamos carreteras, tengamos limpieza en la calle, tengamos muchas cosas que no somos conscientes de eso. Nos parece que lo más guay ahora es comprar en internet a empresas enormes, grandes, que no sabemos ni quién son, que solo es un señor rico y gordo, que cada día es más gordo y más rico, y nosotros cada día menos inteligentes, porque en vez de hacer que toda nuestra comunidad viva y coma dignamente, nos estamos dedicando nosotros mismos a hacer que esos señores tan grandes o esas empresas tan grandes coman mucho y nosotros no. Los impuestos de esos señores no revierten en nuestra comunidad, revierten en las suyas, pero no en la nuestra. Entonces, por un lado me da pena, me resulta triste el momento. Espero morirme como comerciante, morirme laboralmente como comerciante. Seguiré luchando y me moriré como los del oeste, con las botas puestas, pero sí que me da pena pensar que cualquier cosa es mejor que unas calles iluminadas y con comercio. ¿Por qué piensas que, por ejemplo, aquí no se está protegiendo adecuadamente el comercio local? ¿Cómo ves eso, por ejemplo, aquí en Tafaya? A ver, a nivel ayuntamiento, a nivel gobierno de Navarra, se hacen campañas, sí que parece que están con nosotros, pero si los propios políticos no se creen eso que dicen que nos están protegiendo, si los políticos, no digo ni todos, ni fulano sí, ni mengano no, si ellos cuando ejercen el derecho a comprar, no hacen ese pensamiento que yo os acabo de decir, si ellos no piensan que para que ellos cobren su sueldo como políticos o para que se perciban los impuestos que se perciben en un ayuntamiento o en una comunidad, ellos no hacen ese pensamiento de decir, no, yo voy a dejar el dinero en mi comunidad, en mi pueblo, en el comercio de aquí. Si ellos no hacen ese pensamiento, difícilmente nos podrán ayudar por mucho dinero de todos que gasten en hacer una campaña publicitaria. Hay que demostrarlo andando. Y todo sirve. Yo puedo tener una floristería y tener un comercio online que lo tengo y alguien puede estar en otro sitio y necesitar mi servicio. Eso es una cosa. Y otra, que obviemos el comercio, que nuestras calles estén tristes y estén vacías porque nosotros no vamos a comprar a los comercios. Eso es para gente mayor, eso es para todos. Y el comercio es cultura. Y lo que te pueda aportar una persona que te está contando cosas es tan importante como lo que te pueda aportar una tecla de internet. Todo vale, pero no es una cosa válida y la otra no. Todos nos haremos mayores en algún momento y necesitaremos tener cerca las cosas y no las vamos a tener porque no va a haber quien mantenga un comercio. Y esa expresión tan triste de decir es que mi ciudad está triste, es que no hay nadie. Todos contribuimos a que no haya nadie por las calles. Todos, 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 todos. No tiene la culpa el comercio de no ser atractivo. Es un momento diferente. Es decir, no puedes luchar contra corriente. Es lo que hay. Pero yo creo que habría que ponerlo en valor y dar vida al pueblo. Todos comemos de todos y todos nos tenemos que ayudar para mantenernos vivos. ¿Y qué medidas crees que se deberían tomar en este sentido para proteger este comercio local? Yo pienso que lo que yo estoy diciendo ahora, hay veces que lo hablas con la gente y dices, anda, pues es verdad, tienes razón. Que si yo con mi dinero lo saco de mi entorno no puedo darle vida. Y entonces es como cuando empezaron a decirnos hay que reciclar la basura. Y dices tú, ay, pues oye, ¿sabes que es verdad? Que es que es mucho más beneficioso para todos, que incluso hasta se puede conseguir beneficios. Pues esto es lo mismo, que si tú pones algo en palabras y lo pones en valor, habrá quien reflexione y diga, pues realmente es cierto. Voy a comprar lo que necesito, no voy a comprar por comprar ni por tener cosas, por tenerlas, que al final no dejan de ser cosas. Voy a comprar lo que necesito, lo voy a intentar comprar en mi entorno, lo que no encuentre lo buscaré. Puedo comprar fuera y puedo comprar dentro, pero no tengo que negar lo que tengo alrededor, que forma parte de mi vida y de mi entorno. Y que conozco a esa persona que tiene esa tienda, que vive debajo mía, es mi vecino. Y yo quiero que mi vecino también viva. Yo vivo, mi vecino vive y el otro vive. Eso es lo que creo que hay que concienciarnos. Eso es lo más importante de todo, concienciarnos y predicar con el ejemplo. A lo que se refiere es un poco a que una de las cosas más bonitas del comercio es la atención personalizada prácticamente. ¿Cómo lo ves tú? Eso, por supuesto. El intercambio con las personas es tan cercano, tan cercano, que conoces a cada cliente. Nos conocemos y dices, yo sé lo que tú necesitas y lo que quieres. Y si confían en ti, a ver, todos nos podemos confundir, pero confían en ti, hay una confianza. Entonces, eso traspasa lo que es el mero hecho de una transacción comercial, de un yo te doy un producto y tú me das un dinero. Eso lo traspasa. Entonces, te sientes cómodo en un sitio. Saben quién eres, qué te ha pasado. Saben que en ese momento te sientes triste, te sientes alegre. Saben un poco de ti. Y es mucho más cómodo, es más agradable y es mucho más enriquecedor. Y más cálido, no es esa frialdad de comprar con quién. Saben y nos estamos, no sé, nos estamos aislando nosotros mismos con decirte que ya casi no hablamos por teléfono, porque ya tenemos los mensajes, ¿para qué vamos a hablar? ¿Por qué no vamos a hablar? ¿Por qué no nos vamos a sentar a hablar? ¿Por qué no vas a ir a un comercio y te van a guardar eso que a ti te gusta? ¿Te van a dar con lo tuyo, sentirte a gusto, cómodo? Oye, hoy no puedo irme, ¿lo puedes acercar a mi casa? O llévame tal cosa a tal sitio que pesa. Todo eso no te lo va a hacer nadie. Entonces, se genera una relación personal que es tan buena para vivir como cuando respiras o como cuando comes. Necesitas sentirte a gusto con las personas. Bueno, y esto es todo por hoy. Ya hemos conocido un poco más a fondo la floristería Acacia, todo su producto, toda la formación que requiere. Y con esto nos vamos a despedir. Nos vemos la semana que viene en Objetivo Comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!